Si recién se está conectando, esto es al día, señores, empezamos con nuestras unidades móviles. Saludo a John Guzmán en La Paz, en la Plaza Murillo, exactamente, centro político del país. John, qué importante va a ser lo que se va a originar justamente en la Asamblea Legislativa hoy, ¿no? Porque los asambleístas van a presentar un proyecto de ley. Cuéntanos más, por favor. Así es, Bania, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, amigos, en todo el país. Sí, el día de hoy va a ser una instancia, se va a generar bastante información. Primeramente, por el tema de que la Comisión de Constitución, en la Cámara de Diputados, va a empezar a tratar el tema de las elecciones generales. Que para el Tribunal Supremo Electoral, el 6 de septiembre, la fecha es cerrada. Así que, acá en la Asamblea Legislativa, en la comisión correspondiente, pues se va a empezar a discutir este tema de las elecciones. Que tan polémica ha sido durante las últimas semanas, y también a la expectativa de la población. Pero también, el día de hoy se va a presentar un proyecto de ley, firmado por 10 parlamentarios, que tiene que ver con el tema de la donación de plasma. Recordemos que ya existe una normativa, además de la Constitución Política del Estado, que está prohibido el tema de cobrar cuando una persona es donante de sangre. Pero el día de hoy, también un proyecto de ley, tiene que hablar y especificar sobre el tema de donación de plasma. Que evidentemente tiene que sacarle sangre para obtener el plasma correspondiente. Se han lamentablemente conocido noticias de cobros por este tipo de donaciones, que tendrían que ser así, donaciones. Pero que el día de hoy también se va a conocer, se va a tratar, y se va a hacer de que sea esto de forma, en palabras, y entre comillas podría decir, de forma obligatoria, para que se pueda también favorecer a aquellas personas que entraron, lamentablemente, con el problema del COVID-19. Así que va a haber bastante información en la Asamblea Legislativa, conseguirá también el Poder Ejecutivo, y nosotros vamos a estar listos para poder informarles. Sin duda, John, vamos a estar pendientes de lo que vaya a pasar justamente en Plaza Murillo y en la Asamblea Legislativa. Imagínate, 3 mil dólares el litro de plasma en redes sociales, así se estaba ofreciendo. Qué terrible de verdad. ¿El movimiento cómo está a esta hora? Breve, por favor, John. Bueno, en definitiva, vemos dos personas. La policía boliviana simplemente es la que acordona la seguridad de Plaza Murillo, y no hay algún tipo de problema para poder ingresar también al centro político del país. Muy bien, John Guzmán nos informaba desde la Plaza Murillo. En breve estaremos con todos los detalles.